¿Cuándo fue ese momento para ti, personal? ¿Cuándo fue ese momento donde tú comenzaste como, diría yo, a despertar, si es despertar, o a hacerte preguntas, o a cuestionar? ¿Cuándo fue ese momento para ti? 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 Ahí fue cuando entendí que, ¿cómo es posible? ¿Cómo el pueblo judío volvió a Israel? ¿Acaso nos dieron Israel una bandeja de plata? No fue así. Trabajamos duro, vinimos, plantamos la tierra, nos tuvimos que defender de nuestros enemigos. Y lo mismo, entonces, si queremos que el mundo sea mejor, si queremos que el mundo en verdad sea como los profetas lo vieron, tenemos que tomar parte en esto. Y ese es el concepto que trae Carl Cook. Y yo creo que esto fue un punto vital para mí porque aquí es cuando uno entiende que, y esto es algo que a propósito, en Occidente lastimosamente piensan que la salvación va a venir. Esto es un concepto de la, del teatro griego. Se llama Deus Ex Machina. ¿Qué es Deus Ex Machina? Es que en el teatro está la trama del teatro y que el malo va ganando, va ganando, va ganar el mal. Y de repente hay un... que no tenía nada que ver con la historia, pero salva la historia. Repentinamente se salva la historia con algo, nada, totalmente desconectado de la línea de ideas. En Occidente creen que la salvación va a ser algo así, que de repente va a llegar alguien del cielo y que va a haber un apocalipsis y que un rapto y algo totalmente extrapolado a la realidad en la que vivimos. Lo que dice el judaísmo es que no es así. Los seres humanos tomamos parte en el desarrollo. Esto es un diálogo entre el ser humano y Dios. Nosotros tomamos parte. Pienso que esta idea la entendí simplemente viendo la realidad en la que vivo, Israel, el día a día, el idioma que hablo, hebreo, y solo ver y leer este libro. Este es el Tanaj, este es la Torah. Leer la vida de mis antepasados, hacer así, simplemente leer y mirar hacia la ventana y ver que es lo mismo. Es exactamente el renacimiento de este libro. Y esto fue lo que me conectó todos los cables. Uno más uno es igual a dos. Claro, te entiendo perfectamente.